Tanto jugando suelto como en competición. Tanto si se trata de un rápido 9 hoyos o de un gran 36. Tanto si juegas bajo presión o arrasando, siempre das lo mejor de ti. Nuevo Fuel de FootJoy. Bueno, Sebas, todo lo que sea estar bajo par en este campo significa que estás haciendo cosas muy bien. Si no, no es posible. Sí, yo creo que estoy haciendo casi todo bien. Lo único que me ha faltado es a lo mejor estar un poco más precisos con los yorros porque he pegado muy bien desde el Tic. Gracias. 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 Gracias.